Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso creer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me veo Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorpresa Pensé que mi hogar sea una cantidad Fui derrotado Fui derrotado ¡Viva México! Fui derrotado Fui derrotado Fui derrotado No le sorpresa No le sorpresa que mi hogar sea una cantidad Fui derrotado 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 Fui derrotado